qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal esta edición está dedicada a los verbos semi copulativos además de los verbos ser estar y parecer hay otros verbos que dependiendo del contexto se comportan de forma parecida a estos tres verbos mencionados son los denominados verbos semi copulativos volverse hacerse ponerse quedarse mantenerse resultar salir seguir entre otros estos verbos que hemos mencionado funcionan unas veces como verbos copulativos o atributivos y otras veces como verbos no copulativos o predicativos fijémonos en estas parejas de ejemplos el personaje se volvió tonto en este caso tiene un uso atributivo o copulativo el personaje se volvió hacia la puerta en este caso el uso es predicativo el joven se ha hecho muy huraño en este caso es un uso atributivo o copulativo el joven se ha hecho su propia casa y en este caso el uso es predicativo se mantuvo tranquilo en esta ocasión el uso es atributivo o copulativo mantuvo el brazo en alto y en este otro caso el uso es predicativo sigue preocupado uso atributivo o copulativo sigue a ese coche uso predicativo como se ve los significados son distintos dependiendo de si el uso del verbo es atributivo o predicativo por tanto los verbos semi copulativos tienen estos rasgos el primero de ellos es que pierden el significado léxico predicativo es decir su significado normal físico podríamos decir y adquieren otro distinto figurado o metafórico si preferimos llamarlo así es decir atributivo y el segundo rasgo o característica de los verbos semi copulativos es que el atributo no admite la sustitución por lo vamos a ver el primer rasgo más detenidamente los verbos semi copulativos pierden el significado léxico predicativo por ejemplo en el personaje se volvió tonto el verbo volverse tiene un uso atributivo o copulativo porque pues porque volverse en este caso no significa darse la vuelta físicamente sino convertirse o transformarse o cambiar de un estado o aspecto a otro por tanto cuando significa convertirse o transformarse o cambiar de un estado o aspecto a otro su uso es copulativo en el segundo caso el personaje se volvió hacia la puerta el significado de volverse es físico literal podríamos decir por tanto su uso es predicativo o no copulativo vayamos a la segunda pareja de ejemplos el joven se ha hecho muy huraño y el joven se ha hecho su propia casa la diferencia es la misma en el joven se ha hecho muy huraño el verbo hacerse no tiene un significado físico sino mental o figurado o metafórico por tanto el uso de este verbo en esta ocasión es copulativo o atributivo en cambio en el joven se ha hecho su propia casa el verbo hacer o hacerse tiene un significado físico muy evidente por tanto en este caso su uso es predicativo vamos ahora con la tercera pareja se mantuvo tranquilo y mantuvo el brazo en alto en se mantuvo tranquilo el verbo mantenerse tiene un significado de permanencia pero no necesariamente física puede ser también una tranquilidad mental o moral o psicológica significa permanecer sin ninguna inquietud estar tranquilo el tiempo que fuere en este caso su uso es atributivo o copulativo pero en mantuvo el brazo en alto es evidente que mantener alude a permanecer físicamente con el brazo levantado por lo tanto su uso es predicativo y ahora vamos a fijarnos más detenidamente en el segundo rasgo los verbos semi copulativos no admiten la sustitución por lo en el atributo la sustitución por lo si la admiten los atributos de los verbos ser estar y parecer pero no la admiten los atributos de los verbos semi copulativos a los que nos estamos refiriendo volverse hacerse ponerse quedarse mantenerse resultar salir seguir etcétera si intentamos sustituir el atributo por lo en estas oraciones la oración resulta a gramatical fijémonos en estos ejemplos el delantero se ha puesto enfermo el delantero se lo ha puesto el atributo es enfermo pero no se puede sustituir por lo lo que ocurre en este caso es que casualmente la oración es correcta pero no tiene nada que ver con la original dice otra cosa muy distinta el tiempo sigue malo el tiempo lo sigue el atributo es malo pero no admite la sustitución por lo puesto que es incorrecto decir el tiempo lo sigue se quedó blanco se lo quedó tampoco aquí es admisible la sustitución por lo del atributo blanco casualmente da lugar a una oración correcta pero que no tiene nada que ver en su significado con la oración original los ocupantes resultaron ilesos los ocupantes lo resultaron el atributo es ilesos pero como en las anteriores no admite la sustitución por el pronombre lo los ocupantes lo resultaron y por hoy es todo les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual que se va incrementando poco a poco de eso de bachillerato y de ciclos formativos muchas gracias y hasta una próxima edición nos vemos en el próximo video